Música Me enteré que el fin de semana pasado hubo un revuelo, unos pájaros azules, con plumas, hubo muchos quilombas, así que me vine. Es impresionante la cantidad de gente que hay y nada, estamos pasando muy bien. Quiero ver el grito de todos, a ver, el grito de todos. ¡Adiós! Música